ya lo sabía saiyong quien tiene innumerables récords en las grandes ligas como lanzador y cuyo nombre lleva el premio al mejor serpentinero de cada liga en cada temporada logró un récord que muy pocas personas hablan porque muy poco se conoce de él es que saiyong en 1904 lanzando para boston logró una cadena de 24 episodios sin permitir imparables si 24 innings lanzando no hit no run incluyendo un juego perfecto en esa cadena todo comenzó el 25 de abril del año 1904 cuando saiyong permitió un imparable al abridor del sexto episodio del juego en que boston ganó 2 por 0 sobre filadelfia pero salió intacto en los innings 7 y 8 el noveno no lo lanzó porque ya estaban ganando el día 29 de abril saiyong entró en plan de relevo y trabajó siete episodios sin permitir imparables a los senadores de washington cinco días después ante el propio equipo de philadelphia saiyong logró el primer juego perfecto desde 1900 hasta la actualidad primer juego perfecto nueve episodios sin anotaciones y sin imparables y sin que nadie se le envasara pero en esta cadena lo que nos interesa es saber que fueron nueve episodios sin aceptar indiscutible para seguir alargando su cadena de en este momento 18 episodios sin permitir hit los dos innings del día 25 de abril y los siete episodios del 29 cuando entró en plan de relevo todo se concretó el día 11 de mayo cuando se yo me estaba lanzando no y no no hasta el séptimo episodio cuando sam craufo le dio un indiscutible para más señas un doblete que fue el único hit que permitió saiyong en ese compromiso cuál fue la reacción de saiyong ante ese batazo el juego estaba cero a cero y saiyong lanzó hasta el inning número 15 cuando boston hizo la única carrera del juego y ganó una carrera por cero sobre los tigres de detroit el equipo de boston lanzando completo saiyong y llegando a 24 episodios sin permitir hits ante sus rivales ya lo sabías